¿Qué pasa si me invita a TECPAN? Si viene a promover a alguna otra candidatura o algún candidato. A mí no me interesa a quién promueva, a quién impulse. Ese es asunto de los amigos, de los compañeros perredistas. Ese es el problema de ellos. Sí, el asunto. Y pues bueno, pues yo creo que yo estoy aquí. Bueno, cuando venga a trabajar Jiménez Rumbo, pues que venga. Pero yo pues que venga y que me invite para hacerlo. Pero yo siento que, pues así como me la planteas y como me dices, pues no vino a trabajar. Y no vino a trabajar en días de trabajo. Ojalá, y no nomás él, muchos funcionarios le ayudaran al gobernador. Ángel Aguirre quiere hacer un trabajo. Lo he visto que se desvive, que intenta hacer bien las cosas. Pero hay muchos funcionarios. Y no nomás este Jiménez Rumbo. También lo perrosa. También lo perrosa. La cuestión que quiere. Anda él preocupado por la alcaldía de Acapulco. Y quiere este, el problema tan complicado que está de la inseguridad. Sofío Ramírez, pues le interesa poco poder generar, por decir, asuntos de poder resolver este, lo que antes eran los proyectos productivos y otras cosas. Él anda y se anda promoviendo. Lo mismo Jiménez Rumbo. Promueve y se promueve porque él quiere ser candidato de Acapulco. Entonces, te imaginas, o sea, este, el gobernador, pues tiene funcionarios. Raúl Salgado Leima, el mismo profe que tiene, y se merece todo mi respeto. Anda con la grilla de su asociación, de su movimiento ciudadano. Me parece que así se maneja. Bueno, si quieren grillar, pues que generen ese espacio para que el gobernador ponga gente que le ayude a trabajar. Y también funcionarios de cuarto, de quinto, de sexto nivel, también así lo hacen. Cuando les convienen, son funcionarios y cuando no, son otra cosa. Tienen otra responsabilidad. Y la prueba aquí son de los funcionarios, aquí en el municipio, cuando pueden, grillan. O sea, y lo peor que, ojalá yo lo hiciera entre sábado y domingo, que es cuando tienen sus derechos. Si no, lo hacen cuando pueden, a la hora que sea y en el momento que sea. Y se meten hasta en cuestiones hasta religiosas o como sea, con tal de llevar agua a su molino. Así de sencillo. Esto es. Pero yo muy gustoso cuando Jiménez Rumbo venga a trabajar a Tecpan. Y si me invita, porque bueno, pues ha venido y ni siquiera sé si viene o no viene. Me enteré, me enteré porque bueno, el evento está a un costado del ayuntamiento. ¿Sí? Por los medios, por lo que tú me comentas y me dices. Entonces, pues bueno, pues adelante. ¿No tuvo conocimiento el presidente de la vida del secretario las veces que ha venido? Ninguna. Ninguna. La vez pasada también lo vi que vino ahí a San Bartolo, lo saludé. ¡Ay, qué pasó! Una fiesta, qué buena que haya venido. Inclusive, aún así, cuando no tuvimos conocimiento, nosotros como ayuntamiento dimos las facilidades. ¿Sí? Y apoyamos para que ese evento que se llevó a cabo el día de ayer y que más que... Y luego todavía dice, esta es una cuestión de que el gobernador les manda. No, ¿para qué? Es con tintes políticos. Dimos las facilidades y apoyamos. No, si pensáramos de manera visceral o si pensáramos de otra manera como administración, pues haríamos otra cosa, pero no. Nosotros creo que sabemos cuándo hay que echar grilla y cuándo no. ¿Coincide entonces el alcalde de Tecpan en que se están usando recursos de las secretarías para promover a quienes aspiran? Pues, en el acto de ayer quedó demostrado que sí. Y lo peor, que pasa a alicionar a otros aspirantes de ese partido. Pero bueno, hay ellos. No es mi problema de ese asunto. Yo mejor ya, en ese tipo de situaciones, yo preferiría mejor opinar y meterme en asuntos de mi partido, que es el regulacionario institucional. En el cual también ya se están dando algunos destapes en algunos municipios. ¿Qué opina usted acerca de estos destapes adelantados de quienes aspiran a algunas candidaturas? El destape, este, el informe de Walton fue un destape. Decía, bueno, pues sería iluso si dijera que no. Es que son cosas ya que se están dando. Y es cierto. Aquí hay un árbitro. Hay un instituto. Sí. Electoral. Que es el que debe de marcar y el que debe de sancionar y hacer las cosas. Porque mientras no pase eso, todo el mundo, a diestra y siniestra, se va a ir destapando. Y pues se ve mucho movimiento. Porque son muchos, el cumpleaños, el informe, se inventan y todo, y se ve mucho movimiento. Porque bueno, tú no sabes ni para qué quiere ser cada quien y cada cual. Porque regidores, para síndico, para presidente municipal, para diputado local, para diputado federal, para senadores. Así que, un mundo de movimiento. Y hasta los cumpleaños hasta se inventa. Yo chance también me inventa el mío o me lo adelanto. Aunque es el 26 de abril, a lo mejor me lo adelanto antes también, a lo mejor. Entonces, pues mira, Rodo, yo en esas cuestiones es real. Y tú sabes que yo he sido también con mi gente de aquí. Le he dicho, quien aspire, que renuncie, que se vaya. Pero eso sí, no tiene vuelta. ¡Gracias!